Escúchame, te quiero mucho Quisiera darte todo el mundo Cuando te miro me vuelves loco ¿Por qué tus labios son tan hermosos? El tiempo pasa, no sé qué hacer Porque yo quiero a esa mujer Esa mujer, esa mujer La quiero ver, la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer Esa mujer, esa mujer La quiero ver, la quiero ver En mis brazos junto a mí Esa mujer El tiempo pasa, no sé qué hacer Porque yo quiero a esa mujer 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 Esa mujer